El siguiente programa es muy familiar, contiene escenas de besos y querencia exagerada. Se recomienda ser visto en compañía de adultos y niños adorables. Besos y abrazos, juntos nos gozamos la vida, paso a paso, construyendo desde el amor, paso a paso, para hacernos la vida mejor, paso a paso. Hola, buenas tardes para todos, una vez más bienvenidos. Gracias por acompañarnos a dar este nuevo paso en Paso a Paso. Hoy tenemos un tema que como lo anunciábamos en el promo, pues es ya un problema de salud pública. Y como padres comprometidos, pues tenemos que empezar a concientizarnos, sobre todo a llenarnos de información, porque es una de las grandes causas que detonan muchos de los problemas, trastornos, complicaciones, sufrimientos, padecimientos, que conlleva esto de la maternidad, la paternidad y la crianza de los hijos, la desinformación. Hoy estamos aquí para informarnos en torno a la diabetes infantil, eso que es, cómo inicia, cuáles son sus síntomas, cómo detectarla, cómo prevenirla, si se cura o no se cura, cuál es su tratamiento, en fin, para aprender un montón de esto que como ya les dije es un problema de salud pública, es casi que una epidemia, y pues vamos a indagar un poco por allá, a ver cuál es el origen de todo esto y como padres qué podemos hacer, sobre todo para prevenirla. Hoy, Leo no está, está de viaje nuevamente, esta es una época de mucho ajetreo para los actores, presentadores, comediantes y trovadores como es Leo, que también es presentador, pero bueno, hoy no va a estar con nosotros. Vestidos de blanco, nos unimos hoy a esa conmemoración, a ese homenaje que se les va a rendir a las víctimas de la tragedia, que ya todos conocemos, la invitación es a las 6 y 45 asistir al estadio, ahora en la que estaba pactada para el encuentro de esta final, en el primer partido, asistir de blanco con algo que sea simbólico, una vela, una linterna, una candelita, no sé, algo que pueda servir para aportar ese granito de arena, acompañar a estas familias en esta tragedia, sin embargo, si ustedes no pueden asistir, alguna complicación, también pueden unirse desde la casa, porque Telemedellín, desde las 5 de la tarde, va a estar transmitiendo en un especial que tendremos, por supuesto, por lo que nos toca, como ciudad en la que ocurrió esto, como ciudadanos, como seres humanos, como seres humanos solidarios, ahí estaremos. Telemedellín, aquí te ves, 5 de la tarde, el especial para acompañar a las familias. Entramos en materia de nuestro tema, hoy, como les contaba al comienzo, hablamos de la diabetes infantil, y vamos a ver un video que, aunque no está relacionado directamente con la enfermedad, sí habla de una enfermedad, en este caso es el cáncer. El mensaje es que, a veces, cuando son enfermedades duras, importantes, como seguramente lo es la diabetes, y lo vamos a conocer en minutos, uno como padre trata de hacer de todo para que a ellos se les olvide por un momento y se concentran en lo que tienen que concentrarse, en ser niños, y a veces se nos olvida, los tratamos como adultos, todo parece de adultos, pero esta iniciativa hay que compartirla. Por más cosas así, aquí está este video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bien, eso, que se replique en todas partes, nosotros en la casa podemos ayudar mucho, como les decía ahora, jugando, concentrándonos en que son niños, absolutamente niños. Afortunadamente hoy no hablamos de algo tan grave como el cáncer, lo que nos ocupa hoy es la diabetes infantil y aquí está nuestra vida real. Saludamos a Andrea Orozco Tamayo, ella es la mamá de Gabriela Martínez, cinco años que ya redecoró y redistribuyó las sillas del SEDA, ya está Gaby, cuidado, te mojas, Gaby, antisolar para Gabriela, ¿estás bien? Bien, bienvenida Andrea, muchas gracias por acompañarnos, por compartir esta historia con muchas mamás que seguramente se van a sentir identificadas o a muchas que vamos a ayudarlas hoy a quizá prevenir que esto ocurra o si ya ocurrió, a que, calma, todo puede ser mejor, ¿sí o no? Sí. ¿Cómo comienza esta historia con Gaby? Eres mamá de Gabriela y demás, ¿cierto? De Gabriela y Antonia. Ok. Gabriela acaba de cumplir cinco años y Antonia acaba de cumplir tres años. Gracias a ti por la invitación, es muy importante porque te voy a decir que lo más importante es esa red de apoyo y uno, como hablabas ahorita al comienzo del programa, la desinformación que hay alrededor de la diabetes y de muchas otras enfermedades es muy grande. Todo empezó hace tres años con unos síntomas que fuimos capaces de detectar y que lastimosamente las confundieron con un virus, lo cual es muy fácil, terminamos en urgencias varias veces y la confundían con un virus, pero el instinto de madre me decía que había algo que no era y decidimos... Perdón, ¿acudían a urgencias por qué? ¿Qué sentían? Ah, bueno, síntomas. Vómito, se despertaba a medianoche pedir agua, entonces el tema de la sed, el vómito significa que el cuerpo ya tiene tanta azúcar que la tiene que sacar de alguna manera y empieza a vomitar. Pedía leche, ella tenía un año y 11 meses, entonces estaba empezando a decir ciertas palabras. Pedía dulce, era ansiosa cuando en la casa no somos consumidores de dulce. Entonces todo esto me pareció muy raro y fue en un episodio con 10 días de diferencia, de vómito y vómito y las dos veces me dijeron no, es simplemente un virus y en la guardería no había ningún virus, yo ya me iba a llevar a la guardería, entonces ya me pareció más extraño y teníamos un glucómetro en la casa, nos dio por medirla y salió altísima, empezó a vomitar y pues de una hablíamos con la pediatra y nos remitió al hospital, a Olotobón, donde tuvimos que estar casi 10 días, mientras que la estabilizaban, tuvo una detección temprana, por lo que te digo, porque como mamá me entró a mí como esa... El instinto materno. Sí, había algo que no estaba bien y fue una detección muy temprana, entonces eso ayudó mucho a ella en el proceso y a que no hubiera un daño en su cuerpo, porque la verdad es que puede haber un daño si no se detecta con tiempo. Pasaron esos 10, 11 días de los que hablabas y finalmente hubo un diagnóstico, Gabriela tiene diabetes infantil, fue el diagnóstico, ¿qué pasó entonces? Ustedes pues como papás a uno le dicen, bueno tiene diabetes y si uno no ha estado conectado con el tema, ¿cómo lo toma, cómo lo asume, empieza a leer o poco? ¿Qué proceso siguieron? A mí se me enredó todo un poquito más porque yo estaba con 8 meses de embarazo, entonces emocionalmente uno está también en una montaña rusa, una negación, yo creo que al principio uno lo niega completamente y piensa que no es, que se equivocaron, que hay algo que no está bien, pero pues los exámenes lo decían. Gracias a Dios tuvimos personas cercanas a nosotros que tenían diabetes y que nos acompañaron, o sea lo más importante en este proceso es la compañía y darse cuenta que hay maneras de solucionarlo y de vivirlo, pero uno pasa por una etapa de negación súper grande, llorar, decir que no, pensar que todo va a estar bien, culparse, pasa mucho, gracias a Dios con mi esposo nunca se nos presentó esa situación. Que allí está, mi vida acompañando, está venida aquí así no haya querido dar la cara en las cámaras. Pues es súper importante porque como pareja te empiezas a culpar, voy a decir es que es por tu familia, no es por la mía y no, o sea tiene que haber una comunicación como pareja y con tu círculo más cercano para sacar adelante, porque es que finalmente la vida de estos chiquitos está en tus manos, tú eres su páncreas, tú te conviertes en su páncreas. Claro, pero uno en ese momento tiene idea de que es el páncreas lo que no funciona, uno generalmente en medio de la ignorancia, los que no hemos pasado por ahí, lo asociamos con, uy, un niño sin dulce, o ay, o los cumpleaños, o Dios mío, un Halloween, Dios, una Navidad, ¿sí? Es lo primero que se nos viene a la cabeza. Se va a morir. Sí. Tal cual, así eran todas las preguntas o lo que nos decían, pero es empezar a leer, te empiezas a informar, el tema es poder saber y realmente de dónde buscar informarte, porque no falta la gente que se acerca y te dice, hay, hay una raíz que te ayuda, el agua quita la diabetes. Sí, claro, un montón de remedio. Todos empiezan a llegar con curas mágicas y lo mejor es que te dé la mano de tu pediatra o de la persona que esté acompañándote en el tratamiento y que busques otros papás que también estén pasando por lo mismo, los papás y tener papás al lado pasando por lo mismo es lo que más te ayuda. Eso se vuelve como una familia, realmente. Nosotros tenemos una hermandad. Sí, con la vida real es eso, general identificación, que más de una entienda qué es lo que está pasando, a ella también le pasa, no soy yo sola, uno empieza a encontrar que hay un montón de gente y eso da cierta tranquilidad. Salieron de la clínica y qué pasó, cómo siguió la vida de ustedes, la de Gaby a partir de ese momento. Nos empezaron a hablar de tantas cosas que no entendíamos ni la mitad, desde páncreas hasta un tema súper importante que son los carbohidratos, de entender cómo era que tenía que comer ella y cómo tenían que cambiar esos hábitos alimenticios en toda la familia. Y no es, porque otras las preguntas que te dicen, ay, es que le daban mucho dulce, no, no tiene nada que ver con la dieta que llevábamos. Ahorita pues seguramente les van a explicar un poquito más de dónde sale la diabetes. Pero tienes que hacer un cambio en tu vida completamente y empezar a comer realmente como deberíamos comer todos o como deberían comer todos los niños. Porque entonces llegábamos a un cumpleaños, entonces al principio le llevábamos la torta sin dulce, el helado sin dulce, y al final los carbohidratos terminaban siendo los mismos fuera sin con dulce y ella no disfrutando. Entonces la decisión que nosotros tomamos como papás fue que ella llevara una vida normal siendo consciente de su alimentación y que esa es la alimentación que debe tener cualquier niño. Porque para ponerlo en términos un poco más entendibles, los carbohidratos vuelven azúcar. Exactamente. Así, simple. Cómase o no se coma la chocolatina. Exactamente. Entonces finalmente no es que no coma dulce, es que la fruta es dulce. Entonces es más, uno no se toma los jugos, sino que se come la fruta. Ella se come todas las frutas y le encantan las frutas, pero no se las toma en jugo. Ella no toma jugos de caja, sino que toma agua, que realmente es lo que debería pasar. Ok, entonces lo primero que hicieron fue una modificación en la alimentación, no solo de ella, sino de todos. Todos. Consistía básicamente en contar o consiste en contar el número de carbohidratos que puede, debe comerse al día, eso acompañado de medicación, o eso cómo funciona. ¿Cómo funciona un día de Gaby, por ejemplo? Un día de Gabriela comienza y lo primero que hacemos es usar este aparatico que es el glucómetro y con este glucómetro sabemos en cuánto está su azúcar. Ella depende de la edad en la que está, tiene un rango de azúcar. Si tú y yo nos medimos ahorita, estamos más o menos en 90 de azúcar, Gabriela debería estar entre 80 y 180. Y así como hay un día que se amanece en 200, está fuera de su rango, no es que vaya, digamos, a pasarle nada grave siempre y cuando tenga su dosis de insulina. Hay dos tipos de insulina. Una insulina que la mantiene regulada y otra que es para poder cubrir lo que se vaya a comer. Entonces la medimos y calculamos. Según en lo que esté, la corrijo hacia la medida que deba tener, más empieza el conteo de carbohidratos. Entonces un caladito son 4 gramos de carbohidratos, una mandarina son 10 gramos de carbohidratos. Todo esto lo tenemos que sumar, preguntarle a ella qué va a comer, dividirlo y eso nos va a dar un número para poder saber cuánta insulina le vamos a poner. Y esto es lo que nos acompaña y vive con nosotros en todas las comidas. Y aquí está, esto es lo que el páncreas deja de producir, que esto es lo que es capaz de transformar esa azúcar en energía para el cuerpo. Bueno, quienes nos estén viendo en este momento dirán, Dios mío, pero qué es eso, contar 4 gramos, no es un proceso que se logre de un día para otro. Para nada, para nada. Toca aprenderlo y al principio miramos todas las tablas, pero después de un tiempo se te vuelve costumbre. Y ya sabes perfectamente. Y es más, cuando tienes, por eso es tan importante leer la información nutricional de todos los paqueticos, de toda la alimentación, no son las calorías, son los carbohidratos. Entonces, ya con eso, ya uno sabe qué se puede comer, pero por ejemplo, Gabriela de media mañana puede comerse media pera y unos chitos y le funciona perfectamente, no le sube el azúcar. Pero no podría comerse una empanada porque le tiraría el azúcar muy para arriba. Una familia, y no hablo solo de Gabriela, sino por supuesto la incluye a ella como individuo, pero la familia puede tener una vida normal cuando hay un caso así, con un niño, con esta enfermedad que finalmente tiene un tratamiento permanente, que tienen que estar en función de lo que se come, de lo que no se come, de cuánta insulina, de qué si la medimos. Tú decías, se vuelve hábito. ¿Eso llega a convertirse en normal? Sí, se convierte en un hábito. O sea, todos desayunamos y tenemos un muy buen desayuno y hacemos las cinco comidas que se deben hacer al día. No te digo que el fin de semana no queremos comernos un helado, nos comemos un helado y le cubrimos lo que es ese helado con la insulina. Lo más importante es tú llegar a saber, y eso es un proceso de aprendizaje, a mí me tocó que Gabriela probara muchos helados para yo saber cuáles helados sí le funcionaban, le subían mucho el azúcar o yo tenía que ponerle más insulina. Y aprendes a saber qué funciona o no. Por ejemplo, a ella la avena le sube mucho el azúcar, pero es muy buena en su alimentación, la hace sentir llena, satisfecha. Entonces, ella sí consume cosas con avena, pero le pongo un poco más de insulina. Bueno, es difícil, pero es cuestión yo creo que de aprender también, de aceptarlo sobre todo. Y lo que decíamos al comienzo, de tener mucha información, ahorita los oí hablando en el camerino. Gaby, ven para acá, me muestras una cosa. Ella tiene acá una cosita que ustedes decían, esto nos cambió la vida. ¿Es qué? En el caso de Gabriela, pues hemos tenido la fortuna de tener acceso a un aparato que es monitoreo glucoso, monitoreo constante de glucosa. La verdad, eso es cómo funcionan las bombas. Nosotros con Gabriela hoy usamos el esferito para poder ponerle la insulina. Pero la bomba... ¿Es un pinchacito en el dedo o es donde? No, a Gabriela yo le dosifico la insulina con esto. Pero ella hoy tiene un aparatico, ven muñeca, aquí para que la cámara te filme. Este aparatico lo que hace es que todo el tiempo sabemos en qué está su glucosa. Es lo mismo que usa la bomba de insulina. Porque la bomba de insulina, por ejemplo, la EPS aquí en Colombia, hay que hacer un proceso, pero la cubre. Que es lo mejor, porque está bombeándole la insulina todo el tiempo y funciona como un páncreas, digamos, que artificial. En el caso de Gabriela, pues no se lo hemos puesto por decisión de nosotros hasta que ella, digamos, se sienta más tranquila de tenerlo. Esto es una ayuda muy grande, porque es que la verdad tú la mides, que eso es otra cosa. A veces, o sea, tú la tienes que medir antes de las comidas y a las dos horas de que haya comido. Cuando ya se haya como procesado todo. Sí, pero tú a veces no sabes, o sea, dentro de ese ciclo de tiempo pueden pasar muchas cosas. Entonces, este aparatico es el que se vuelve, es el único que te dice en qué está. Parte de la familia. Y hay un trabajo muy importante de ellos, de aprender a sentir en el cuerpo. Gabriela siempre avisaba, y hoy todavía avisa. Cuando ella se le está bajando el azúcar, ella seguía y dice, se me está bajando el azúcar. ¡Tá linda! Eso quería preguntar, porque ya nos contaron, digamos, ustedes como padres, cómo lo han asumido. Pero ella, ¿qué? ¿Cómo es la vida de ella? ¿Ella qué expresa, qué siente en cuanto a la insulina, a estar permanentemente monitoreada? ¿O ya hace parte de su vida? Hoy hace parte de su vida. De hecho, algo de lo más lindo que nos pasó fue en el colegio, cuando llegamos como a que nos entregaran ahí retroalimentación, ahora que ya entró a colegio de grandes, y yo les decía, bueno, y la diabetes de Gabriela, que nos decían, ¿no? Es secundario. Digamos que en medio de todo esto fuimos de buenas, porque fue desde chiquita, entonces para ella no es nada lejano a lo que está pasando, así es como... Eso es subido. Sí. O sea, ella aprendió a comer así, ella entiende, entonces, y es súper responsable, la verdad, hemos sido muy afortunados, y Gabriela ha sido muy responsable, ella siempre pregunta, ¿me puedo comer esto? ¡Tá linda! O, digamos, en la guardería había un cumpleaños y tenía el azúcar un poco alta, entonces esperaban y le mandaban la torta a la casa y ella se comía la torta en el almuerzo, pero ella creció, entonces para un niño en la edad de Gabriela es mucho más fácil llevar a cabo, digamos, esa situación. Contrario a lo que uno pensaría, pues porque uno dice un niño sin un bombón, sin una paleta, sin una torta, sin un día de puros dulces, de descaches que permanentemente los tienen, pues hoy es nuestro tema, y a ustedes muchas gracias por compartirnos la historia, yo creo que vale la pena en medio de esa identificación que buscamos generar, un mensaje final para las familias que puedan estar atravesando por lo mismo, o que algún día pueda llegar a pasarles, porque lo que tú decías al comienzo, uno nunca cree que es con uno, eso a mí no. Pues es que en la familia de nosotros no hay, no hay nadie con diabetes, entonces no era para nada esperado, y lo que te digo, lo más importante es tratar de buscar otras mamás, otras familias que estén pasando por lo mismo, para que su conversación sea la misma, y sientan ese apoyo, y con tranquilidad, porque ellos salen adelante, y ellos pueden salir y manejarlo completamente. Pues en medio de esa búsqueda, muchos habrán encontrado ahí paso a paso, y se habrán identificado con ustedes, y habrán sentido acompañados, y ese es nuestro objetivo, muchas gracias a Gaby también, muchas gracias por venir, y felicitaciones por ser tan juiciosa, ejemplo que es Gabriela, hoy hablamos de la diabetes infantil, vamos a ir a una pausa corta, porque ya viene la experta con nosotros, y aquí está el dato. La diabetes puede pasar desapercibida, debido a que sus síntomas parecen inofensivos, pero detectarla a tiempo, es fundamental, para realizar un diagnóstico precoz, y comenzar cuanto antes, un tratamiento que disminuya las complicaciones, que se relacionan con la enfermedad, el dato en paso a paso, y ya volvemos. ¡Gracias! Los Jerónimos y los Maximilianos, se tomaron hoy nuestro mamaraz, y hermosos todos, esta es nuestra mejor sección, una de las mejores de este programa, donde salen todos hermosos, gracias por enviarnos las fotos, si tienen más de sus hijos, videos que la primera papilla, que el primer paso, que la primera gateada, paso a paso, arroba telemedellín.tv, vamos a la línea, y ahí está Karen, la mamá de Ana Sofía, Karen, ¿cómo estás? Karen, ¿se cayó? Espero que esté bien, Karen, volvemos a recibir tu llamada en minutos, nos vamos con la experta, hoy que hablamos de la diabetes infantil, aquí está, el experto. Y saludamos a Sara Hernández, Quiceno, ya es endocrinóloga pediatra, Sara, gracias por acompañarnos hoy, con un tema como este. Muchas gracias por invitarme. Sobre todo, y lo digo así, por lo que decía ahora, uno cree que eso no es con uno, y de repente resulta uno involucrado en este asunto, ¿qué es? ¿Qué es la diabetes? ¿De qué estamos hablando? La diabetes es una enfermedad donde el cuerpo no es capaz de manejar el azúcar, el azúcar son los carbohidratos, y no es capaz porque el páncreas, que es un órgano que tenemos acá en la parte superior del abdomen, deja de producir insulina. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El azúcar lo consumimos en todos los carbohidratos, y como ustedes decían ahorita, los carbohidratos no solamente están en las tortas, en los dulces, sino que están en las harinas, en el pan, en la arepa, en las frutas, en los jugos, en las gaseosas, incluso en los fríjoles, en las lentejas, en el arroz y en la pasta, todo esto tiene harinas. Una vez ese azúcar está en el cuerpo, el azúcar tiene que entrar a los diferentes órganos para poderles dar energía. Entonces, el azúcar es como el combustible del cuerpo, ¿cierto? Y para poder entrar a los órganos, necesita una llave. Esa llave es la insulina. Entonces, en los niños diabéticos, como no producen insulina, ese azúcar no puede entrar a los órganos y se acumula afuera de los órganos, y los órganos se quedan sin energía para poder funcionar bien. ¿Con esto se nace? ¿Hay una predisposición genética al que le va a dar, le guardan, como dice por ahí? ¿Eso se desarrolla? ¿Hay algún factor que la produzca? Entonces, sí se hereda una predisposición a desarrollarla, pero no se hereda la enfermedad como tal. Mira como lo decía la mamá ahorita, que en la familia de Gabriela nadie tiene diabetes, y hasta el 13%, solamente el 13% de los niños que están recién diagnosticados con diabetes tienen un antecedente familiar. Entonces, sí hay un componente genético muy importante que no está presente en todos los niños, pero se suman otros factores que van a favorecer que se desarrolle. Uno de ellos es el desarrollo de la autoinmunidad, es que nuestras propias defensas empiezan como a atacar el páncreas, y otro factor son los factores ambientales. Se ha hablado de pronto de la exposición a algunos virus, o de la exposición temprana, muy temprana a ciertos alimentos, que junto con la parte genética hacen que se desarrolle la enfermedad. ¿Hay un componente de suerte, quizá? O sea, si hay una parte genética que se puede heredar, y otra parte ambiental que sí, o de virus que sí está al azar, o sea, puede que te dé, puede que no, puedes que estés expuesto, puede que no. ¿Es más frecuente que esta predisposición, digamos, se dispare, o esto del ambiente, se dé en niños que en adultos, o viceversa, o cómo funcionan un poco las estadísticas? La diabetes tipo 1 sí se presenta de manera más frecuente en niños y adolescentes, ¿cierto? Y la estadística que tenemos es que aproximadamente cada año en Colombia se diagnostican 4 niños por cada 100.000 niños menores de 15 años. Esa es más o menos la estadística. Y repíteme, entonces el resto de la pregunta. No, ¿cómo estábamos en términos de estadísticas? Ah, bueno, entonces en estadísticas más o menos eso, es más o menos 4 niños por cada 100.000 al año. ¿Y qué es eso de diabetes 1? Hay varias clases de diabetes, Tenemos dos tipos grandes de diabetes, ¿cierto? La diabetes tipo 1, que es de la que estábamos hablando con Gabriela, donde el páncreas deja de funcionar y no produce insulina, ¿cierto? Tenemos por otro lado la diabetes tipo 2, que es la que tradicionalmente se ha dicho que es la diabetes de los adultos, ¿cierto? La de las personas adultas, sedentarias, con obesidad, donde el problema no es que el páncreas no produzca insulina, sino que esta insulina no puede actuar. Le toca empujar muy duro esa puerta para abrir. Inclusive la insulina puede estar aumentada. Y cada vez vemos que en los niños estamos encontrando más diabetes tipo 2. ¿Hay una más grave que la otra? Son diferentes. El problema es que la diabetes tipo 1 la manejamos con insulina, ¿cierto? La diabetes tipo 2, como está más relacionada con el sobrepeso, la obesidad y los malos hábitos, ¿cierto? Entonces se puede manejar inicialmente, es bajando de peso, mejorando los hábitos de alimentación, y en algunas ocasiones también con pastillas. ¿Hay una que pudiéramos decir es la causa principal de la diabetes infantil? De la diabetes tipo 1, como te dije, no tenemos una causa exacta. Son factores genéticos con factores ambientales. No hay una identificada. No hay, no, o sea, no tenemos una causa clara, conocida que vea, esto le produjo la diabetes, son factores que se suman. Pero en la diabetes tipo 2, sí tenemos un componente genético, pero la parte del sobrepeso, la obesidad, y los malos hábitos de alimentación, y el sedentarismo juega un papel importantísimo. O sea, que sí están asociados, la obesidad, el sedentarismo, todo, sí está asociado a la diabetes. Hay una mayor predisposición en las personas que cumplen estas características a padecerla o a desarrollarla. A desarrollarla diabetes tipo 2. Andrea nos contaba ahora en la vida real que no necesariamente tiene que ser porque al niño le den mucho dulce o porque sus hábitos alimenticios sean muy malos. ¿Esto puede favorecer, entonces, a disparar la tipo 2? La tipo 2, pero no la tipo 1. Eso es muy importante que los papás lo sepan porque, como decía la mamá de Gabriela, siempre es como, pero ¿qué hice mal? ¿Será que la abuelita le dio muchos dulces en Halloween, comió muchos dulces y fue culpa mía? Eso no es culpa de nadie, eso no es culpa de los papás, no es culpa de los abuelitos. No había una forma de prevenirla, como si se puede prevenirla a tipo 2 si tenemos unos buenos hábitos de vida y controlamos el peso. Ok. Volvamos a los síntomas. Andrea nos mencionaba ahora los que tuvo Gabriela, sed de pronto en las noches, vómito, pero ¿qué puede detectarnos a tiempo o alarmarnos un poco a los papás de que esto pueda ocurrir o pueda estar siendo detonada en algún momento de la vida de un niño? Bueno, entonces los síntomas clásicos son mucha orinadera, ¿cierto? Porque como hay mucha azúcar, el azúcar tiene que salir por la orina, entonces empiezan a orinar mucho. Incluso es muy importante que los niños que ya controlaban esfínteres y no se orinaban en la cama, empiezan a orinarse por las noches en la cama. Alerta. Eso es una alerta, pero si él no se orinaba antes, ¿qué pasó? Está orinando demasiado, muchas veces al día y en mucha cantidad. Como orinan mucho, entonces les da mucha sed. Entonces los niños empiezan a pedir todo el tiempo líquido, agua, inclusive se levantan por la noche a tomar agua, que cuando no era tan frecuente. Y como decíamos que el azúcar no puede entrar a los órganos que son los que le dan energía, esos órganos sin energía empiezan a pedir comida, entonces empiezan a comer más, pero a pesar de que comen no ganan peso o incluso pueden perder peso. Y también se pueden quejar de fatiga, de malestar general, de dolor de cabeza. Por eso muchas veces es difícil, a veces en urgencias, porque parece una virosis, una gastroenteritis, vómito, dolorcito de barriga, malestar, pero hay que estar muy pendientes de esos otros síntomas para hacer el examen, que es el azúcar en la sangre. Ok, uno tiene esos síntomas como papá que vio paso a paso, se pone en alerta, acude, digamos, a un centro asistencial, a un hospital, a una clínica, qué sé yo, donde le puedan ver a su hijo y esto, ¿cómo se diagnostica? Hay un examen, una serie de exámenes, nos contaba ahora Andrea que estuvo la niña casi 10 días en el hospital mientras pasaba todo este proceso, ¿cómo se da el diagnóstico de una diabetes? Sí, entonces realmente el diagnóstico no es tan complejo, es más la cuadrada del niño cuando se hospitaliza, los papás nos ayudan demasiado, o sea, si me llega Gabriela con la mamá y me dice todas esas cosas, uno dice, aquí hay algo que no está bien, ¿cierto? Entonces los síntomas nos hacen pensar en la diabetes y la confirmamos con un examen de sangre, el examen lo tomamos por la vena, medimos los niveles de azúcar y unos niveles de azúcar elevados confirman el diagnóstico, ya después se hospitalizan para ampliar el resto de estudios, para hacer como otros estudios donde miremos cómo está el cuerpo comportándose alrededor de la diabetes, pero el diagnóstico son los síntomas y los niveles elevados del azúcar. O sea, importantísimo que los papás tengan clara toda esa información y estén pendientes de cómo se comporta el niño para que puedan aportarle un poco más y ayudar a este trabajo médico. Vamos a hacer una pausa, corta, en paso a paso, recuerden que hoy estamos de blanco en solidaridad con las víctimas de esta tragedia y aparecen los niños con sus frases célebres, sus grandes citas pequeñitas a propósito. Aquí está la de hoy. Mami, yo quiero morir así, haciendo lo que amo, ellos ya están con Dios jugando fútbol, dijo Martín de ocho años. Ya volvemos. Qué abrazo, me dio envidia ese abrazo de Salome y de Jerónimo y cual Disney. Aquí tenemos a Miki y ahí estaba nuestro mamarasi de hoy. Gracias de nuevo por compartirnos estas imágenes tan bonitas. Retomamos nuestro tema hoy de la diabetes infantil, ya nos estamos preparando para la práctica, vamos a hablar de alimentación, vamos a enseñar, nos va a enseñar más bien la doctora una receta fácil de preparar en la casa para que hagan con los niños que tienen y no tienen porque también es muy rica, ¿cierto? Antes de eso, avancemos un poco con estas dudas y quiero preguntar, aunque ya nos contó más o menos Andrea, ¿cuál es el tratamiento de un niño que tiene diabetes? Bueno, entonces el tratamiento del niño con diabetes consiste en cuatro pilares fundamentales. Primero, la insulina, que ya nos mostraron los lapiceros de insulina, se aplican con una agujita pequeña que queda en la grasa, generalmente en el abdomen, en la región lateral de las piernas o en la región lateral de los brazos, ¿cierto? ¿No les duele? Yo personalmente me apliqué insulina para ver si realmente dolió o no, porque yo digo, si les voy a decir si duele o no duele, yo les quiero decir y realmente duele muy poquito, o sea, la aguja es muy delgadita, si está fría puede doler un poquito más, entonces uno trata de que no agitarla, pero suavemente tibiarla, pues entre las manos, tampoco meter al microondas, pero a temperatura ambiente, en general, no es algo muy doloroso, no es rico chuzarse, pero no es algo muy doloroso. ¿Cuántas veces al día generalmente lo hacen? siempre tiene que ponerse insulina antes de cada comida, ¿cierto? Entonces mínimo van a ser tres antes de cada comida y una dosis adicional de insulina, que es la insulina que va a cubrir de manera basal el resto del día, entonces mínimo van a ser cuatro. Ya hay unos niños que están más expertos, que pueden tener más libertad con su alimentación, pues según las comidas adicionales se le pueden poner dosis adicionales de insulina. Andrea contaba ahora que tarda un montón el ensayo, error, cuánto le tengo que aplicar, bueno, ¿qué pasa con una diabetes maltratada? Pues si le pongo más, si le pongo menos, ¿qué puede ocurrir? Incluso si no la detecto a tiempo y esto se va a largo, ¿cuáles son las consecuencias? Entonces las complicaciones o las consecuencias que puede tener una diabetes no detectada o no tratada van principalmente hacia los ojos, ¿cierto? Todos sabemos que la diabetes puede dañar los ojos, inclusive llevar a ceguera en casos muy maltratados, los riñones, también pueden afectarse los riñones, inclusive llegando a diálisis también en casos muy avanzados, puede dañar también el corazón, los vasos sanguíneos, aumentando el riesgo cardiovascular y también los nervios de las extremidades, por eso hemos visto que a veces en los diabéticos le decimos póngase zapatos cómodos, que no le quede una piedrita dentro del zapato, séquese muy bien porque puede disminuir la sensibilidad con el tiempo si no está bien controlada. ¿Una diabetes se puede prevenir? Bueno, por el momento para la diabetes tipo 1 no tenemos forma de prevenirlo. Aparece y ya. Sí, aparece y ya. Para la tipo 2 ya habíamos dicho, ejercicio, buena dieta, control de peso, para la tipo 1 no. Muchas personas que puedan estar conectándose con nosotros, yo decía ahora, muchas puedan alertarse e identificar algunos de los síntomas y decir, yo no sabía que tenía a mi hijo, esto puede ser por aquí, le han buscado, etcétera, etcétera. Pero otras que ya reciente les hayan hecho el diagnóstico, es un hecho, ya, mi hijo tiene diabetes, ¿para qué y cómo deben prepararse estas familias? Bueno, lo más importante es estar acompañados, desde el punto de vista de endocrinología nosotros tratamos de acompañarlos lo más que podamos, junto con un grupo de una enfermera educadora, una nutricionista, el pediatra, un grupo de pacientes diabéticos, pero es demasiado importante la información, los papás tienen que informarse, la información empieza por nosotros, pero también nosotros les podemos brindar instructivos, en internet hay un libro muy bueno que se llama Lo que tienes que saber sobre la diabetes en pediatría, uno lo descarga, es el primer link que aparece de la Sociedad Española de Pediatría, lo que tienes que saber de la diabetes en pediatría, y es una forma muy buena de los papás instruirse y un papá con buenos conocimientos, que se lo sepa transmitir al niño, es un tratamiento exitoso de diabetes. ¿No se cura? No hay cura por el momento, los avances en tecnología están siendo impresionantes, entonces no podemos perder la esperanza, no sabemos qué va a pasar de aquí a 5 o 10 años, hay muchos avances, pero por el momento es una enfermedad con la que aprendemos. Digamos que ya hablamos un poco de las consecuencias, de los signos, de los síntomas, lo que puede causar, maltratada, bien tratada, pero emocionalmente cómo se afecta a una familia, a un niño que tiene esta enfermedad. Sí, emocionalmente, emocionalmente es duro cualquier enfermedad, mucho más una enfermedad que te dicen vas a vivir con esta enfermedad hasta que tengamos una cura, ¿cierto? Entonces, esa parte emocional es muy importante acompañar mucho a los papás. Yo en consulta trato de estar muy pendiente del niño, pero de acompañar mucho a los papás y decirles cómo se siente, necesitan un psicólogo, nosotros a veces necesitamos ayuda, vamos a psicología juntos, que nos ayude como a manejar todo este proceso que no es fácil, proceso de negación inicial, después aceptarlo, que no afecte la vida en pareja sino que antes los fortalezca, eso es muy importante. Tengo una preocupación y digamos que voy a ser de abogado del diablo porque Gabriela y sus papás afortunadamente tienen los recursos para contar con ese montón de cosas que mostramos, pero ¿qué pasa con los papás que no tienen acceso de pronto a una EPS, a una entidad de salud privada? ¿Cuál es el proceso? ¿Qué les cubre? ¿A qué tienen derecho? ¿Qué pueden exigir como papás? Nosotros tenemos disponibles a nuestra mano las herramientas para tener un tratamiento adecuado a la diabetes, o sea, a todos los papás y a todos los niños con diabetes les deben de dar su insulina, su glucómetro, sus chucitos para tomarse la glucometría, las tirillas para poder medirla, o sea, eso todo está cubierto por el sistema de salud. Incluso en algunos pacientes que pueden requerir bomba de insulina, si nosotros encontramos la indicación y la formulamos, también la debe cubrir el Estado, entonces, obviamente es más fácil y con más comodidades cuando tenemos un acceso, una facilidad económica mayor, ¿cierto? Pero el Estado cubre lo que necesita un niño con diabetes. Y están en todo el derecho de exigirlo. Lo deben exigir y lo deben recibir y el seguimiento y las valoraciones por una nutricionista que les enseña a contar carbohidratos, una enfermera también que les enseña a manejar su diabetes, el endocrinólogo, el pediatra, a todo eso tienen derecho. Muy bien, pues creo que básicamente evacuamos las preguntas como más importantes, más generales, para ubicar, para acompañar a las familias, para aterrizarlos en este tema de la diabetes que como decíamos, ahora está siendo un problema de salud pública y pues hay que prestarle atención y acompañarnos que es lo que hacemos aquí en Paso a Paso. Vamos a irnos a la práctica para aprender una receta como les contaba ahora que no solo es para los niños que tengan diabetes sino para aquellos padres que se preocupen por una alimentación consciente. Aquí está la práctica en Paso a Paso. Muy bien y como es una receta pues vamos a ver lo que necesitamos para hacerla porque hoy va a pasar de endocrinóloga chef y nos va a compartir esta receta que se hace con esto. Esto es lo que necesita. Entonces, ahí está. Dos huevos duros, dos pimentones, ojalá de colores diferentes por aquello de que todo entra por los ojos me imagino yo, mostaza, vinagre blanco o de manzana, mayonesa y paprika. Básicos, ingredientes básicos que se consiguen en cualquier revoltería. Listo, lo tenemos todo aquí en la mesa de paso a paso listos para aprender. ¿Cómo se llama la receta? ¿Tiene algún nombre? No, barquitos de huevo. Barquitos de huevo. Empezamos bien. Barquitos de huevo. Esto es muy importante porque los niños diabéticos hablábamos de que tienen una dificultad para manejar los carbohidratos y el huevo es un alimento que tiene principalmente proteína y grasas buenas. Entonces, es una ventaja porque le aportas proteína sin aportarle carbohidratos. ¿El mito del huevo? ¿Cuántos huevos se puede comer un niño al día? un niño se puede comer tranquilamente un huevo al día, cinco veces a la semana, no tiene problema. Son grasas buenas que si controlamos el resto de grasas no tiene ningún problema. Es un alimento muy saludable, aporta proteína también. ¿Dos huevos al día, mucho? Si son todos, todos los días, pues mejor uno al día, pero si son dos al día, tres veces a la semana no hay problema. No, no hay problema. El huevo es un muy buen alimento. Yo creo que los papás damos las gracias. A los que no les gusta el huevo siempre me pregunto entonces tenemos aquí el huevito, partimos a la mitad del huevo, vamos a hacer la receta con un solo huevito y dejamos acá el otro, pero se hace el mismo proceso. Sacamos las yemas, sacamos las yemas, perfecto, aquí queda un poquito la yema de un ladito, entonces el barquito me va a quedar desnivelado. O no se la comen, mi hijo por ejemplo odia la yema. Eso es tonta de yema. No, la yema es rica y aporta grasas buenas. Entonces, vamos a poner media cucharadita de mostaza. ¿Cómo medir las porciones? ¿Eso es importante? Sí, eso es muy importante y aquí el apoyo a los nutricionistas es fundamental. Las nutricionistas les va a tener un montón de simuladores donde van a empezar a ver qué es una cucharada, qué media cucharada, esto lo venden en cualquier parte. Las tazas, una taza, media taza, un cuarto de taza. Y hay que ser súper estrictos con esas medias. Sí, pues lo que pasa es que inicialmente hay que ser muy estrictos pero van a ver que eso se vuelve práctico. Uno ya ve la comida y uno dice... A ojo ya calcula. Eso, los papás ya se vuelven muy prácticos y dicen aquí más o menos esto de carbohidratos. Entonces, media cucharadita de mostaza, media cucharadita de vinagre, velo por acá. La misma media cucharadita de vinagre blanco o de manzana. Blanco o de manzana, una cucharada de mayonesa, cualquiera, la hay, baja en grasa, no importa. No, no hay problema. Esto sí, un poco más. Exactamente. Una cucharada. Y lo vamos a mezclar, la idea es que quede cremoso pero no aguadito. ¿Cierto? Vamos a irlo mezclando. Una crema de torta, así como para... Más o menos. Más o menos. Para hacernos a la idea, los que no nos la comemos. Cremosito. A ver. Listo. Y ya esto, le vamos a poner el huevito. Este va a ser nuestro relleno. Necesitamos partir entonces el pimentón en un cuadradito para después hacer un triángulo. Dios mío, un triángulo. ¿Cómo se partió? Ah, mejor charla. ¿Tó por toda la mitad? Sí. Se puede partir. Vamos a ver si el cuchillo si nos va a... Sí, sí, sí. Sí, sí, funciona. Entonces aquí tenemos el relleno en el huevito. Odio el pimentón, si quieren que les diga. Sí. Sí, este no es amigo mío. No es un... Creo que es el único alimento que no puede. Vamos a partir un cuadradito de pimentón. Ya lo va a mostrar. De hecho, en el embarazo me causó una gastritis. Sí, me mandó los menos a la agencia. Sí, el pimentón es de amores y odios. Sí, total. Un cuadradito y hacemos un triángulito de pimentón. Sí decía yo que es por esa razón, de que todo entra por los ojos para hacerlo bonito. Entonces si uno tiene la velita verde, el otro tiene la velita amarilla y el otro una abranjada, pues entonces va a ser más rico. Aquí ponemos la velita. Espérense que se nos pare la velita. Está gruesito el pimentón. Eso. Y le añadimos un poquito de paprika. Y tenemos un barco, un poquito de paprika y tenemos un barquito de huevito que no nos aporta carbohidratos, aporta proteínas y grasas buenas, una muy buena merienda, incluso un muy buen desayuno. Es que se iba a preguntar, sirve para el desayuno, la merienda, sirve para el desayuno, sirve para la merienda, a los niños con diabetes nos conviene mucho las meriendas sin carbohidratos y no con proteína, aunque como vimos también pueden comer carbohidratos y se suplementan. Ya que estamos haciendo las recetas, voy a cogerlo aquí con la mano para que se vea bien, no sé si ven ahí el barquito, los barquitos de huevo, rellenos con su misma yema, acompañados de un poco de mostaza, mayonesa y por encima tiene paprika. Ya que estamos hablando pues como de recetas, algunos trucos a jugar con las comidas a la hora de reemplazar carbohidratos. Bueno, los niños con diabetes deben comer carbohidratos igual que todos, la idea no es que un niño con diabetes saque tener una alimentación muy especial, él debe comer como comen todos los niños, el problema es que todos los niños comen un poquito menos saludables de lo que quisiéramos, pero en toda comida debe haber una porción de carbohidrato que ocupe un cuarto del plato, una porción de proteína que ocupe otro cuarto del plato y medio plato que esté ocupado por una buena ensalada, con lechuga, tomate, zanahoria, pepino, que sea la mitad del plato, es una buena proporción, partirlo en un cuarto, proteína, carbohidrato y la mitad las verduras ensaladas. Andrea hablaba ahora de que digamos al comienzo cuando se dieron cuenta de esto, asistir a un cumpleaños pues era llevar su tortita sin azúcar y no sé qué, la recomendación es que vivan tranquilos, que aprendan a manejarlo la idea es que un niño no deje de ser niño, nosotros no podemos prohibirle al niño ser niño y parte de ser niño es de vez en cuando ir a comernos un helado, de vez en cuando comernos una torta pero entonces vamos a negociar y sabemos que ese día ponemos una dosis adicional de insulina o chequeamos más frecuentemente el azúcar para ver cómo está. Muy bien, ¿cuál es el procedimiento a seguir de un padre que pueda en este momento sospechar que su hijo tiene diabetes? Bueno, si un papá en este momento dice, tiene los síntomas, tiene orinadera, tiene muchas sedes, está comiendo mucho, está perdiendo peso, tiene fatiga, consulta a tu médico, si el niño se ve en malas condiciones vete por urgencias inmediatamente, si solamente tiene esos síntomas pide una cita para que le tomen los niveles de azúcar y definir si tiene una diabetes o no. Recibir la noticia, paso a seguir. Paso a seguir después de recibir la noticia ya nosotros nos encargamos de eso, se hospitaliza el niño, empezamos nosotros a hacer todos los exámenes, a acompañarlo, a educarlo, a empezarlo a empapar como toda esta información que es lo que hemos estado hablando. Pero quiero ponerme en el papel del niño porque le decía Andrea, claro, ustedes ya nos contaron ahora ustedes cómo lo asumieron, cómo lo viven como familia, pero cómo educa al niño siendo niño para decirle no a los dulces, por ejemplo, para que tengan conciencia de la alimentación a uno cuando está niño le importan pitos y come, si no come, es más, si estoy jugando y no me interesa lo reemplazo con una chocolatina y punto y es difícil educar a los niños, crear conciencia en los niños, eso cómo se hace. Lo más fácil es educar a un niño antes de que le dé diabetes, es poner ejemplo en la casa, los niños aprenden con ejemplo, si un papá y una mamá comen de manera saludable, salen los fines de semana a la ciclovía, hacen actividad física, comen de manera balanceada con su proteína, su carbohidrato, si el niño desde antes va con estos hábitos de vida va a ser mucho más fácil y si no, eso es tarea de todos en la casa. Si a un niño no se le puede decir usted tiene que comer esto y el resto todos comemos otra cosa, es el ejemplo, yo creo que es la mejor forma de educar a un niño, es con el ejemplo, es todos en la casa vamos a comer bien. Y el acompañamiento médico involucra en este sentido también a los papás, es decir, también o son ellos los que primero deben ir a una nutricionista. Siempre se van juntos, papá, mamá e hijo o mamá e hijo en caso de que no puedan ir los dos, pero siempre debemos ir acompañados a todas las citas, tanto niño como papá para que tengan toda la información. Sara, es un problema de salud pública, realmente, así está siendo catalogada. La diabetes tipo 1 ha sido una enfermedad por muchos años un problema para nosotros, pero la tipo 2 que es en la que les he hecho mucho énfasis, que está tan asociada a nuestros hábitos de vida, está aumentando cada vez más en niños, cada vez más en la casa, más computador, más iPad, más celular, menos pelota, menos carritos, entonces los niños tienen que salir, hay que jugar, hay que ser activos, hay que disfrutar y tenemos que ser saludables todos, no solo los niños. Nosotros empezamos con el ejemplo, si nosotros comemos bien, ellos van a comer bien. Bueno Sara, pues muchas gracias, yo creo que finalmente un mensaje, sí, para aquellos que estén atravesando por esto, que debe no ser para nada fácil, pero, ¿qué decirles? No, yo creo que hay que decirles que la vida no se acaba, o sea, es difícil, pero este es un nuevo comienzo, empieza una nueva vida de la que también van a salir adelante, en compañía de nosotros, de su familia, del apoyo psicológico, esto no es fácil, pero no perdieron un hijo, no se acabó el mundo, empieza una nueva vida. Empieza una nueva vida, eso me gusta, con esa nos quedamos, Sara, muchas gracias por acompañarnos, esto es Paso a Paso, y mañana, estoy acordando del tema, ¿Vero se acuerdan? Se me olvidó a mí en este instante, bueno, les tendremos un nuevo tema aquí en Paso a Paso, nos vemos mañana a las 2 de la tarde, recuerden la cita a partir de las 5 de la tarde, hoy en Telemedellín, con el especial, en el que nos unimos a apoyar, a acompañar a las familias de las víctimas, 5 de la tarde, Telemedellín, aquí te ves, chao. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!